En inglés se distinguen los adjetivos posesivos que para nosotros son determinantes de los pronombres posesivos My car es mi coche Your car es tu coche His car es su coche Her car, un perro no va a tener coche Its tail, su cola Our car, nuestro coche Your car, tu coche Y their car, su coche Ahora bien, si quiero decir este coche es mío Es pronombre posesivo This car is mine Este coche es mío This car is yours Este coche es tuyo This car is his Este coche es de él This car is hers Este coche es de ella Este coche es tuyo Este coche es tuyo Y This car is theirs Este coche es suyo De ellos ¿Vale? Entonces aquí se usa como determinante Delante de un nombre Y aquí se usa detrás del verbo Para indicar la posesión Mío, tuyo, suyo Nuestro, vuestro, suyo ¿Vale? Determinantes posesivos Y pronombres posesivos